Dice una frase que donar sangre es donar vida, y en épocas de pandemia esa frase tiene que seguir vigente. Es por eso que en el banco de sangre en el hospital Escalante Pradilla recordaron la importancia de donar. Durante la pandemia no nos hemos escapado a que haya faltantes de productos sanguíneos. Lo hemos escuchado en días anteriores cuando el doctor Román Macaya solicitaba a través de los diferentes medios de comunicación nacional que se acercaran a los bancos de sangre y se acercaran a los lugares en donde se podía donar, obviamente al Banco Nacional de Sangre también. Y nosotros no escapamos a eso. Las donaciones vinieron a la baja según el Banco de Sangre del Hospital Generaleño. Dos razones parecen ser las justificantes. Las reservas han estado bajas, pues un poco provistas tal vez porque la persona siente un poquito el deseo de no venir al hospital exactamente. Y lo otro también pues recae en que el espacio es muy pequeño. En esos 23 metros cuadrados nosotros ahorita mismo como están a disposiciones del Ministerio de Salud solamente podemos atender 5 o 6 personas por día. Y dependiendo de los tratamientos médicos y demás, que aún así el cuerpo médico del hospital hace lo mejor posible, a veces no podemos dar abasto a lo que se necesita y a lo que se requiere. Recuerde que durante la semana usted puede acercarse al centro médico y donar sangre y darle una oportunidad a otra persona que necesite de este líquido vital. Durante la semana se puede venir a donar para que puedan solicitar su cita. Son 5 o 6 citas por día. Llama a la central telefónica al 2785 07 00. Ahí la central les da el número para poder acceder a la cita del Banco de Sangre. 5 o 6 personas por día. Pero eso es lo máximo que nosotros podemos acceder a atender y eso nos permite, o sea, nos permite tener un recurso pues muy limitado en lo que es la donación sanguina. Como comenzamos la nota, la vamos a terminar. Donar sangre es donar vida.